Continuando el tema de las generaciones, hoy les presento Generación Y o Generación Millennials. Conocidos también como nativos digitales, se considera Millennials a las personas nacidas entre los años 1982 y 1994. La tecnología forma parte de su día a día. Todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla. On y Off están integrados completamente en su vida. Sin embargo, no nacieron con ella, sino que de la época analógica en la que vivieron migraron al mundo digital. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Información y Curiosidad. Ahora continuemos. A diferencia de las generaciones anteriores, el mundo con motivo de la crisis económica les exige una mayor preparación para optar a un puesto de trabajo. Donde cada vez la competencia se hace mayor. En oposición a sus padres, la generación X, los nativos digitales no se conforman con lo que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. Definir a un sector de la población como son los Millennials no es tarea fácil. Pero la mayoría de los medios coinciden en algo. Estos jóvenes nacidos a partir de los años 80 son una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más le hace diferente a las generaciones pasadas. Un importante sector de los Millennials tiene una preparación de grado superior. Así lo determina la investigación que realizó hace unos años BBVA Research. Pero en la actualidad algunos medios defienden que los jóvenes no solo quieren conseguir títulos universitarios y un trabajo estable. Muchos se convierten en emprendedores con ideas novedosas incluso premiadas. Los propios Millennials son desafiantes ante los retos del futuro. Las empresas si quieren conquistarle y mantener el talento entre sus filas deben atender a estos datos y valorar la flexibilidad, el trabajo desde casa y el reconocimiento no por años sino por sus funciones. Las organizaciones que no sepan dar respuesta a estas peticiones perderán parte del personal más joven en 5 años. El problema de esta generación va incluso más allá de no ver satisfechos sus objetivos laborales. Tienen dificultades para encontrar un empleo fijo, emanciparse y por lo tanto muchos aún viven en casa de sus padres y no tienen una buena situación económica. Son escépticos ante puestos de trabajo que se trasladan a un escepticismo hacia los bancos. Muchos piensan que las formas de pago y ahorro cambiarán de manera notoria. Otra característica que rompe totalmente con la generación de sus padres es su sentido crítico y exigente. Transparencia, colaboración, compromiso y tolerancia son algunos de los valores que quieren ver reflejados en la sociedad. Son conscientes de la situación mundial y saben que el futuro político y económico acabará en sus manos. Es por ello que muchos movimientos actuales que luchan por la inclusión social son abanderados por esta generación. Términos como globalización, refugiados o feminismo no son ajenos a la mayoría de los millennials. Es fácil relacionar todas las características que hacen a esta generación única a través de la individualidad. Utilizan los avances tecnológicos a su alcance, o sea son hiperconectados, para especializarse y conseguir un trabajo que satisfaga sus necesidades. Y además difunden sus ideas políticas y sociales, que no buscan otra cosa que la igualdad y la tolerancia. Ahora que ya conoces esta generación, déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, regálame un like y dale a la campanita para que te notifique cuando suba un contenido. Muchas gracias por ver este video y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!